Ya no tengo memoria de tu traición Hemos regresado a Super Opie Gaming Este güey tiene la llave azul y no tiene un brazo Porque le quitaron el brazo a este pobre hombre Si lo necesita para comer Mala rima Y ahora, ahora, ahora ¡Ey! ¡Bienvenido a Super Opie Gaming! Ah, eso es acá arriba ¡Ahí sí! Quítate ¡Bienvenido! Quítate ¡Venga! Quítate Quítate ¡Quítense de mí! Ah, aquí hay un core Sí, aquí hay un Hell Knight También aquí sale un Hell Knight Se pone loco Empieza a estar mamando ya que destruyes el pedo ¿Estás listo, Mar? ¿Estás listo para sufrir? Ya nací listo ¡Olé! Está bien padre Como que tiene No sé, está muy lindo esto ¡Oh! Es un portal a otra dimensión Sí, es un portal Al infierno, Mar ¿A dónde crees que va a ser? Ah Ah ¿Qué otihuacán? Está ¡Bien! ¡Bien! ¿Viste cómo esquive eso? Estoy muy cabrón Quiero que los agarres ahí arriba Ahí recibes bastante espacio Tú tranquis, tú tranquis Déjalos que vengan a uno ¡Olé! ¡Olé de nuevo! A ver, tú ya me tienes harto Con tus pitchbolitas ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Pobre imbécil! Ah, esos pobres diablos no Pobre imbécil No rifan, no rifan Creo que salen dos Checkpoint Rich Ah, no Ya no tienes checkpoint Checkpoint ¿Qué más hay aquí? ¿Qué juguetitos hay para mí? Checkpoint Rich ¿Subiste algo de esta madre? Give me my toys ¿De qué? No Ah, espera Help I need help ¿Y el escudo? ¿Cuál escudo? El escudo que está en llamas Ah, cabrón ¿Cuál es el escudo que está en llamas? ¿En qué caso? ¿Vale? Ah, ¿que está arriba? Mm-hmm Bueno, lo tomaré ¿Qué es lo que quiero? Tomaré nada más que quemar Quiere que lo toque ¡Uf! Ups Creo que no puedo No, lo tienes que ir O al igual Exacto ¡Fácil! No fue secreto ni nada No, man Nada, no me se los pudo Nada muy obvio It was quite obvious ¿De arriba qué? De ahí veníamos, Omar ¿De arriba? Sí Ah, ok Ay, Dios mío santo Después me pierdo, Daniel Después me pierdo ¿Por qué te pierdes, Omar? Porque aparto la vista de la pantalla Ah, ok Tiene sentido ¿Secretos? ¿O qué pedo? ¿Qué sigue? Secretos, secretos ¿Quieres que veamos secretitos, secretitos? Pero ya no hay ninguno Ahí hay un papel Ay, papel no va a la mano Mi parte está abajo Pero el papel sí nos da cositas, güey Cositas como la que Como la doña Ya no sé ni para dónde jalar Bueno, ahí no, ahí es avance ¿Estás bien? ¿Todo bien? Señor Barril ¡Hora! Sí, ahí sí es avance, dude ¡Hora! ¡Regresa, Daniel! Bueno, me regreso Me regreso, me regreso, me regreso Ya, cállate ¡Basta! ¡Basta! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Stop! ¡Stop! No quiero tirar, pero no Chivaril, buleado Entonces, ¿a dónde tengo que jalar? ¿A dónde tengo que jalar? Man, si está hasta abajo ese papel Tengo que ir al cuarto azul, de hecho Los que están acá ¿Cuál? Tras Estos Ya tengo acceso azul ¿Dónde destruiste el esa madre? ¡Ah! 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 Yo soy perdido ¿Tú sabes a dónde voy? ¡Mapa! De hecho, queda un Gornest, ¿no? No, ya lo destruiste todo ¿Ya están todos los Gornest? ¡Ya, güey! ¡Uy, cabrón, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Wey, no, estos güeyes! ¡Qué chingados! ¡Ay, no, man! ¡Qué buen pedo! ¡Wey, estos! ¡What the fuck! ¿Por qué salen de la nada? ¡Jesos! ¿De qué se trata esto? De ahí venimos Este es el inicio ¡Ah, para Daniel! Vamos por el pinche papel ¿Pero a dónde? ¿Hasta allá? Sí, pendejo No manches Aparte parecieran como Si fueran, este... Pequeños easter eggs Verde, está hasta el queque No, ahí no está Pero como bajo Ah, sí, 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 por ahí Ah, sí, aquí a la derecha Aquí En teoría, ¿no? Puede ser Hey, baja Sí, baja Babushkas La babushka ¿Sabes qué es babushka, Omar? Madre, ¿no? Así es Así es Sácatelas, babushkas ¡Uy, escudos! Ah, el papel Ahí está tu papel ¿Feliz? Monster y Aprendimos algo nuevo Ah, estos son los Sims Entonces Y a ver otra cosa Esta chingadera No, que yo sepa Faltan dos Pero Esa es en la grabación esa Sí, no ¿Por allá? Eso ya lo tomé Espera, ¿por qué todo esto está...? ¿Qué es esto? No hemos entrado aquí Y ya llegamos a una parte Pero no hemos entrado todo esto Es el avance ¿Es el avance? Pues supongo ¿No el avance es el de acá? I don't know I'm not sure A ver, a ver, a ver La bajada ¿Esto? Sí, no Ese es el avance Porque ahí es la plataforma de... Entonces es para allá Vamos para allá ¿Te parece? Sí ¿Te parece? Sí ¿Te parece? No me toques No estoy tocando, Daniel No me toques No me toques Deja de decir cosas al azar No me toques ¿Qué cosas al azar dices? Ah, me preocupa que voy a encontrar un fucking... Otra de esas, güey Hell Knight de repente de la nada De la fucking nada A ver, se saca Ah, pues aquí es donde... Ah, aquí es donde salió el otro idiota Que salió de acá Pero aquí tomé el arma ¿Otra vez? ¡Carajo! Se nos quedó sin balas Pendejo ¡Holy shit, man! Calma ¡Aaah! Tú eres tal queque de esos estúpidos saliendo... ¿Entonces para dónde era? Prueba Ah, cabrón O sea, salgo Ya no tengo balas WTF WTF No, pero ahí no Aquí déjame ver si encuentro balas Otro Hell Knight ¿Por qué no? ¡Ah, huevo! O sea Pero tienes la de el azar, ¿no? Sí, pero la de el azar no va a ayudar contra el Hell Knight Créeme, eh El Hell Knight lo puedo parar con las escopetas ¡Narujoto! ¡Naruto Joto! Entonces, eh... Ahí dice que está el map Ahí, a la derecha ¡Wiii! Ah, cabrón No es pasando Es hacia acá Sí, a la izquierda ¿Y aquí? ¿Aquí atrás? Pues se supone que es... ¿Por ahí? ¿A la izquierda? ¿Por ahí abajo? No lo sé, Omar ¿No abres una palanquita? Pero... No se abre esta madre Por eso nos convenía el que vibraba el fucking compás Claro que no A ver... Holy shit, no entiendo Esto sube ¿No? Esto sube Y después Hay un camino aquí ¿Estás de acuerdo? Hay un camino aquí Aquí Este es el camino Ahí está Ahí estamos de frente ¿Qué demonios? Hay una palanca por ahí, Daniel Pero... Ya, güey Sube el de... El que vibra el compás Vean Vean ¿Ese güey es una palanca? Holy shit ¿Cómo diablos entro ahí? What the fuck? What? Y alguien nos está gritando ¡No mames! ¡Ya pasaste tres veces, güey! ¡Ya pasaste la palanca, pendejo! Güey, ¿estás de acuerdo que aquí está la entrada? Sí, güey Ya, sube el del compás ¡No! No quiero subir esa madre No, Omar ¿Por qué me estás obligando a subir esa madre? No, Omar ¿Por qué ya lo subiste? A ver Según tu pinche compás, güey ¿Ahora qué haces eso? Ah, está chido, eh Ah, está fregón, güey A menos que aquí No creo No creo, güey Ajá ¿Ves una palanca? ¿Qué fucks? Algo siento que estamos haciendo muy estúpido ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la palanca! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y vibró algo? No tengo idea ¡Ya! ¡Ya se abrió la pinche puerta! ¡Verde! ¿Cuál? Ah, entonces esto es puro extra Ah, secretos Oye, pero no tengo armas, güey Classic map Ah, ¿sabes qué puedo hacer? Y mi bullets Upgrade Upgrade weapon Un especie de vibro el compás, güey Yo tampoco Adiós, Tobin Uy, está bien chido, güey Sí, y está enorme Este sí está ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como a mí me gusta Ya me perdí No, pues ahí mapa Ay, la música está bien chida It's a bit funky Súper chentera la fucking canción It's so funky ¿Cuánto me van a salir como tres fucking... ¿Qué, güey? ¿Perserker es, güey? Todavía estoy diciendo de berserker Como tú Cuando salgan ¿Me quieres salir? Madre Bueno, borracho Y creo que este es el final No Verdad, güey Qué pedo Es que se regresa De hecho ya le dimos toda la vuelta Falta como ahí Está bien chida la música Quiero ir ahí Quiero ir ahí No sé si ya fuimos ahí Sí, ahí ya fuimos Entonces ya está todo Ahí fue donde dijiste lo de berserker A ver acá Ya está todo Izquierda, ahí Ok, no No hay nada arriba No me la vayan a querer aplicar No, ya es todo Estuvo chido That was nice A suerte se mueve el cuerpo ese, ¿viste? Pues es que se... Se, este... Literal te da la perspectiva a ti siempre Sí, pues sí Que veas siempre el... A ver, pues si no verías nada más un pinche línea como aquí Está bien chido, güey No había 3D en esos tiempos, Omar ¿Por qué te burlas de estas pobres personas que decían videojuegos? Sí, este bien chido, güey No, pues es todo No, es que quiero verlo de nuevo Es... Es como... Es como vamos a la plana Ah... Pérale ¿Arriba? ¿Qué es esto? Y se acabó la música Epa, la chinga, pero... Oye, ¿cómo en cuarto encontraste, Daniel? Ah, mira, aquí no hay música Ah, sí ¿Un piso de nuevo? Sí, se reinicia la pista nada más Ah, pues quién sabe Pero encontramos esto Está creepy Seguramente si juegues a los primeros DOOM Sabías que aquí había algo, pero... Como siempre, DOOM bien creepy Y lleno de secretos mágicos ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo entramos ahí? Palanca, güey No mames, está bien naca esa palanca ¿Cuántas se nos han pasado? Seguramente ¡Listo! ¿Ahora pa' dónde? Ahora sí Está bien... Literal, sí está bien naca la palanca Ay, manches, una estupidez eso, güey Ok, voy a aportar atención al compás Cada vez que hay un secreto ¿Al compás? Ese de mi compás O nos acercamos a un secreto Y vemos cómo vibra Es como el Tunas Es de Miru El compás Bueno, descubrimos que hay en este cuarto En el siguiente episodio Ah, ya sabemos que hay en este cuarto Nos vemos Bye Ah, 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 ah ¡Gracias!